De todas las flores bellas que han perfumado Ninguna con tu fragancia ni tu gando Por eso es que en mi recuerdo has perdurado Tan piel como aquel entonces mi óptica flor Los alagres y desperta mi flor amada En un rincón venerado te llevaré Presente estarás por siempre flor nacaranda Que mi corazón amante conservaré Tanto te cuidé con dedicación Y con cuanta unción mi amor te brindé Mil trovas canté con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento a morir Mi pobre divina ni desea Por siempre serás mi última flor El genuino amor que perdurará Los alagres y desperta mi flor amada En un rincón venerado te llevaré Presente estarás por siempre flor nacaranda Que mi corazón amante conservaré Tanto te cuidé con dedicación Y con cuanta unción mi amor te brindé Mil trovas canté con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento a morir Mi pobre divina ni desea Por siempre serás mi última flor El genuino amor que perdurará Por siempre serás mi prefix ... ... ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Voy caminando continuo, con la mujer bien amada, hacia la patria soñada, forjando hoy mi destino. Música 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 Yo soy mi Taji Rodante, de Aguata y Tapa y Bajire, de Aicoba y Humillajire, llevo la frente erguida, sin la guita mala vida, ganó un pan honrado a la mente, con el sudor de la frente, tengo la espalda cortida. Yo soy mi Taji Rodante, los mitanieros trabajaba, carreras apeajaba, con mi alazambre merido, carrera nunca perdido, con la tornilla potranca, es el moro patablanca, el botrillo más conocido. Yo soy mi traguero Dante, petupa me añebo Eva Y su pentayer Ureba, como devoto su aliento Guiado hoy por el viento, que navega libremente Cantor bohemio decente, solo digo lo que siento Yo soy mi traguero Dante, se coge más juegos happy Truqueros, miro, gendapes, jugando truco, bañamos Y al doble un saco en peñado, pescando algún rebote Metido hasta el cogote, la suerte me ha engañado Yo soy mi traguero Dante, no soy mi traguero Yo soy mi traguero Dante, no soy mi traguero cualquiera Soy un poeta cantante, comida resonante Canto a la musa doncella, por esa mujer tan bella Rindo mi amor suplicante Tañato y mico instrumento, con las cuerdas bien sonoras El inapropiada ola, tapuraje y peyabé Hoy no voy a ir, a ella yo me dirijo Amor que nunca olvido, su mente se moñeje Aunque no me va a escuchar, le dedico este verso Desde esta ausencia hace tiempo Upeo y venda que ve, más que unir y venir A través del pensamiento, de incontable momento Ven, tomando antes a mí La muy maldita distancia, trunca esta serenata Si estuviese en su ventana, seren durangüemajae Momurujae oimee Con mi grito no me alcanza Conmovedor añoranza Hoy a tu seré joven Ausente la alegría, que ella sola me brindaba Cariño que nadie guarda Recoviara no nacer, inolvidable el ayer En mi presente oscuro, y un incierto futuro Seicoma, ve a ver Amor jejum Porque decidió ser Con la alegría, que ella Specifically Ven, nueve, yo me supo En mi espanto no me apagaya En mi espanto no me apag na olor Unauma, y una vez Oh, mi pagoda es la maleta, paraje divino de mi San Juan Mi humilde estrozo quiere explicarte, todo el fervor de mi devosión Valle divino yo no te olvido, allá en el tiempo fui tan feliz Junto a la novia de mis ensueños, sentí la caricia de un tierno amor Cortando leguas y haciendo costa, flores el verde llegó harta Idílico bosques y tajamares, bellos lugares de mi San Juan Cortando leguas y haciendo costa, flores el verde llegó harta Idílico bosques y tajamares, bellos lugares de mi San Juan Música Música Pasamos tranquera si el pingo avanza, sube de pronto nuestra emoción Ya estamos cerca de Isla Maleta, vergel del sueño que Dios formó Ya estamos cerca de Isla Maleta, vergel del sueño que Dios formó Cortando leguas y haciendo costa, flores el verde llegó harta Idílico bosques y tajamares, bellos lugares de mi San Juan Cortando leguas y haciendo costa, flores el verde llegó harta Idílico bosques y tajamares, bellos lugares de mi San Juan Ay bien A la idea acto de la violencia de Este divino, Entertainas y mantener con la ro board Artículo objects y tajamares, bellos lugares de mi San Juan PG Obra